Muy bailable, es el éxito de Benito Lara Con audaces del ritmo, el tiburón En acción audaces Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Se hierro a la playa, me he seguido ese malito Este es cual lo más latido ha vestido tu melón Por eso que les digo, que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa, que ahí viene el tiburón Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución ¡Uy, uy! Mucho cuidado con ese tiburón Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Hace poco que lo vieron, como lo hace muchas veces Haciendo su recorrido, siempre con mala intención Por eso que les digo, que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa, haganlo con precaución Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañitas, que ahí viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Y dice, ahí va Y dice, ahí va V, 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 Vė, V midnight 990 Me gusta azotarlas en la arena Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Vieron como lo hacen muchas veces, haciendo su recorrido siempre con mala intención Por eso que les digo que tengan mucho cuidado cuando vayan a la playa, háganlo con precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Y pónganse abusados Porque a este tiburón le gusta morder las piernas ¡Allá va! Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado pañitas, que hay bienes y broma Anden con cuidado, con mucha precaución